Nos encontramos en esta mañana aquí en la Escuela de Música Municipal, Francisco de Cico, las autoridades municipales, y obviamente el director de la escuela. En este caso nos van a contar sobre un inicio de obra, que ya se había hablado en otro momento, ¿verdad? Bueno, hablo yo. Gracias, ¿cómo les va? ¿Cómo les va? Más o menos, mientras me dejen. Felices, contentos de iniciar esta obra, que es única. No hay otra institución en el país que cuente con una escuela de lutería pública, municipal, existen solo escuelas privadas, hay talleres privados, carísimos, y tener la oportunidad de contar en salto con una obra de este tipo, que nos permite seguir creciendo desde el lado de lutería. Siempre cuento qué se trata de lutería, que es reparación y construcción de instrumentos musicales. Un oficio que no hay, un arte que no hay, hay pocos en el mundo, hay pocos artesanos dedicados a esto, y es como la medicina. Hay un especialista en rodillas, otro especialista igual. Acá hay un especialista en bandoneón, un lutería en guitarra. Acá nos vamos a dedicar a todo lo que es cuerdas, que es muchos, guitarras, violines, contrabajos, chelos, violas. Y bueno, viene trabajando un lindo grupo de gente, y preparándose y aprendiendo un oficio que el día de mañana, para muchos, va a ser su trabajo y su salida laboral. Así que felices, contentos. Quiero contar una anécdota también, que no me quiero olvidar, que viajé la semana pasada a La Plata, al Conservatorio Gilar, de una institución enorme, con una enorme trayectoria, un plantel enorme de profesores. Y ya nos querían mandar instrumental para reparar, porque no hay conservatorios que cuenten, escuelas de música que cuenten con esto. Entonces, tienen instrumental parado, que nos podían haber mandado nosotros. Nos falta esto que ahora se está empezando a construir, que son las nuevas aulas. Así que un agradecimiento enorme a Ricardo, y a toda la gente que trabaja, que incondicionalmente siempre nos están apoyando. Todas las ideas, que a veces digo locas, que se nos ocurren, pero pagamos para adelante y seguimos creciendo. Bueno, como siempre queremos saber los detalles de esta obra. Esto es una primera etapa. ¿Tienen idea más o menos en cuánto tiempo se va a culminar? Buenos días a todos y todas. La obra está programada en 120 días. Es la construcción de un aula general, con divisiones internas para que puedan adecuarla a las necesidades de la cantidad de alumnos que concurren al taller, con una inversión de 4.500.000 pesos, pero siempre atendiendo a la demanda de la institución y pensando que, bueno, es generar condiciones propicias para que estos proyectos, como la escuela de lutería, dispongan de su espacio propio. No, yo lo que quería agregar, que es un poco lo que dijo el maestro que me parece que es importante. Obra única, trabajo único. Realmente se puede, porque hay gente como ellos que tienen interés, ímpetu, dinamismo y energía para seguir trabajando como están trabajando. Y que esto sea único en la República Argentina, a nosotros nos llena de orgullo. Empezó con la banda, continúa con esto. Y muchas cosas más que hemos hecho acá, que realmente cuando me inicié hace muchos años, yo como intendente, estaba todo en pañales. Y vos fijate lo que es ahora. Y seguir construyendo, nos parece que nos alegra mucho que esto sea así, ¿no? Bueno, una escuela que obviamente sigue en crecimiento y siempre tiene muchísima cantidad de alumnos, siempre tiene muchas actividades. Además, salen afuera como fue, por ejemplo, en el Festival de los Estudiantes. Siempre muy presentes en todo lo que es social, sobre todo, ¿no? Sí, no me quiero olvidar de que ya en octubre, ya nada, nos falta, comenzamos con la semana de la serenata, que empezó con una semana, pero ahora son casi tres, porque la gente nos sigue pidiendo. Y puse un límite de tres, porque podemos hacer el año de la serenata. Porque la gente nos llama por teléfono, que para mi novia, para mi mujer, para mi marido, para mi abuelo. Entonces, quieren que vayamos a la serenata. Y este año, además, vamos a ir a Arroyo Dulce también, que ya nos conseguimos dos colectivos chiquitos y quizás podamos recorrer otros pueblos más con todos los chicos en la calle. El Coro de Adultos también va a estar ahí en el Museo Rincón de Historia, que es el lugar donde ensaya. Cada corte de semáforo va a estar cantando ahí en la puerta. Así que hay muchas actividades programadas durante todos esos días. Bueno, contentos, mucho. Y después ya se nos viene el Roma y hay una actividad que quizás hagamos en la calle. Bueno, muchas cosas más así. Proyectos que tenemos ya, ya los que estamos trabajando.